Otra vez, enfrentamientos en la cota 905, o sea, lo que se llama gobierno a nivel policial, para nosotros dictadura, régimen, yo no sé si dictadura, siempre digo porque en dictadura no pasa esto, en dictadura hay seguridad, por las buenas o por las malas, pero aquí los malandros están desatados, Maduro no gobierna, no pueden con los malandros, porque los armaron primero, los armaron primero y ahora cómo los desarman, ¿se acuerdan todo ese poco de R-15 que repartieron cuando Chávez al frente, Francisco de Miranda y malandros guerrilleros que armaron? Bueno, fíjense lo que está pasando en este momento, el descontrol, las autoridades no pueden, en la cota 905, el coqui, el famoso coqui, y hay gente que lo sigue, y la policía bolivariana y la Guardia Nacional, Mesma, no puede, vean ustedes esto que está pasando, escúchenlo, sobre todo, miren, es a diario, en muchos sectores de Caracas, de Maracay, de los Teques, de Maracaibo, los enfrentamientos con los malandros, aquí volvieron a quemar un restaurante, y así está Venezuela, confederación de mafias, gobiernitos pequeños en cada sector, ya la sentencia, regresándole a Acción Democrática a Henry Ramos Aluti, los símbolos de Acción Democrática, está lista, en los próximos días, semanas tal vez, le regresen a Henry Ramos, con una variante, Bernabé, en la propia sentencia, lo designan secretario de organización, eso me demuestra a mí, que no estábamos equivocados, cuando decíamos que esa jugada de Bernabé, en las elecciones del 6D, venía manallada, monitoreada por Ramos Aluti, nunca han estado separados, aunque digan lo contrario, y les tengo otro dato más, primero Justicia se lo van a entregar a Capriles, se lo van a quitar a los que tienen, y se va a armar la de San Quintín, porque Capriles si va a participar en las elecciones de gobernador, ya tienen de candidato a Ocariz en Miranda, así están las cosas en Venezuela, dijeron que no es el 6D, pero ahora dicen que sí, porque ahora hay gobernaciones, hay alcaldías, hay dinerillo, y yo lo que pregunto, Ramos Aluta, habla de elecciones, ¿cuándo vas a hacer elecciones en Acción Democrática? Y yo le hablo a los jóvenes de ADE, ¿hasta cuándo ustedes se dejan seguir gobernando por estos personajes que tienen 30 años? Es que ustedes no tienen voluntad para asumir el control del partido, chicos, ¿hasta cuándo los jóvenes se siguen manejando? Y hablo de jóvenes 50 para abajo, no 60 para abajo, Ramos Aluta tiene 30 años y no hace elecciones, hace simulacros de decisiones colegiadas, y en cada estado pone la gente de su general, de aquí del Zulia no tiene ningún liderazgo, ningún carisma, entonces así están las cosas, ADE regresa Ramos Aluta, con Bernabé en la organización, por eso es que él dice, vamos a recuperar nuestra tarjeta, ya sabe de la sendencia, evidentemente que hubo arreglo, evidentemente que hubo arreglo, o usted cree que eso es de gratis, los chavistas no sueltan nada de gratis. ¡Gracias!